Yo soy tu padre. Una frase icónica y que sin duda está en la memoria de millones de personas. Una batalla inolvidable. Y una ejecución que impactó. Son algunos de los momentos más recordados de la saga Star Wars y que hoy se vuelven aún más importantes. Y es que este 4 de mayo puede ser un día más del año para muchos, pero para los fans de Star Wars no es así desde hace más de 40 años. Primeros antecedentes que hay es que un año después del lanzamiento de la película, del estreno del 77, en mayo del 78, se comenzó a jugar con la idea de que el juego en inglés, que es que la fuerza esté contigo, que es The Force Be With You, y el 4, el 4 en inglés, que se pronuncia bastante similar. Sin embargo, la famosa frase no solo se quedó en las salas de cine. Luke, que la fuerza te acompaña. Corría el año 1979 y estas palabras, en la película se asociaban aquellos sensibles a la fuerza, marcaría las elecciones del primer ministro de Reino Unido, donde Margaret Thatcher resultó ganadora. En un diario londinense, cuando asume Margaret Thatcher, ocupan como titular que May the Force Be With You, Maggie, que es muy heavy pensar que una película pueda tener ese nivel de influencia. De esta manera, todos los 4 de mayo son oficialmente el día de una de las sagas más importantes de la historia, fecha que este año además fue conmemorada con el lanzamiento del tráiler de Obi-Wan Kenobi, cinta que se centrará específicamente en el maestro Jedi después de la tercera precuela. Pero las sorpresas no quedan ahí. El próximo 27 de mayo será el estreno de un episodio doble que busca expandir el universo Star Wars a muchos más horizontes. De darse cuenta de que este universo podía ser familiar y que podía enganchar con distintas generaciones. Entonces, tienes las películas en el 77 y en los 80, en los 90 decides seguir contando la historia. Y cuando se da cuenta que quizás eso no es suficiente, apuesta por la televisión. Y es que cuando se habla de Star Wars, la edad no importa. Y así se reflejó este miércoles cuando en distintos rincones del mundo, grandes y chicos salieron a conmemorar una película que sin lugar a dudas marcó un antes y un después en la industria cinematográfica. Tomar un modelo de negocio es como de multiverso del que estamos súper acostumbrados en este momento, pero que en ese momento nadie lo pensaba. Una saga histórica y que hasta el día de hoy encanta a sus seguidores, quienes este 4 de mayo conmemoran y celebran a Star Wars.